Estar Disco te presenta los mejores impactos dronicales Powerful, el poder de la música Tamango Disconcert Flash Concert Tú jamás me podrás convencer Colombia es un millón subidor de mi amor Y es que yo sé que de verdad me quieres solo a mí Flower Disco Nuestro amor cruzará cielo y mar Porque es una cosa sin igual Y es que yo sé que de verdad me quieres solo a mí Aunque estés tan lejos hoy de mí Mariposa, oh mariposa Sabes bien que volveré Mariposa, oh mariposa Junto a ti me quedaré Mariposa, oh mariposa Mariposa, oh mariposa Dijo nomás, 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 nomás tu boca Cuatro palabras Quedan vueltas, vueltas, vueltas por mi mente A ti te bastaron para echarme a volar Mariposa, oh mariposa Te bastaron solamente Para que ni en cuatro vidas Yo me envuelva a levantar Y ya no te amo Cuatro palabras Cuatro gotas de veneno Matando mis sueños Rompiéndome el alma Ya no te amo Cuatro palabras Cuatro gotas de veneno Salieron de tu boca Y a mí me bastó Para morir Morir, morir Morir de amor La diferencia es total Aquí la buena onda musical tiene un nombre Master Disco Master Disco Sound Master Disco Sound Te hice una promesa de amor Un día seis de mayo Pasaron treinta años de amor Y aún te sigo amando Hicimos un tesoro de amor Sentados al bracero Yo soy tu prisionero de amor Y tú mi carcelera ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar mañana? Si tú te marchas Y yo me quedo ¡Sálvamos del pueblo! Y de donde tú vayas Y de donde tú vayas Si te vas cerca Si te vas lejos ¡Vamos! 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 Este es el equipo de los sueños ¡Vamos! 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 Música Tu pelo suelto y dorada piel Era un soñador esperando el amor Sin conocerte yo de ti me enamoré La chica que soñé es realidad La chica que soñé toda mi vida La chica que soñé hoy está abrazándome Tú eres la chica que soñé real Vamos a bailar Vamos a movernos todos Todos desde Paraguay Les saluda Vamos a bailar Vamos a movernos Todos desde Paraguay Les saluda Nene Nene Juariña Si para colmo te pones tus botas Todo me alborotas y me haces vibrar Cuando por la calle pasas caminando Todos mis amigos se quedan bobeando Y no falta alguno que empiece a gritar Yo con esta chica me quiero casar Con pantalón vaquero Estás hecha un cuero Y así yo te quiero Con pantalón vaquero Sabes que me muero Por ese menero Esplendor Que bonita, que bonita Que bonita figurita Y que rico se menea Al compás de sus caderas Que bonita, que bonita Que bonita figurita Y que rico se menea Al compás de sus caderas DJ Cuervo Vamos a bailar Vamos a movernos Todos desde Paraguay Les saluda Nene Nene Juariña La número uno de Buenos Aires Cachaca Tropical Son cuatro potos desenfregados Que no dan escapatoria Pero hay amigo El diablo Se desapareció Disfrazado de yegua Con pelo atrigueñao Ojos color de mar Trapó, tranca, cerrera Y nos clavo el querer Patas no vuelva a ver Se les vuelca celoso Y ya sin acceder Juega con todo pues Corre como demonio Y hoy mi rocío manchao Hoy en el suco rato Se le fue lo calmado Y en cambio mi ala sana No se me escapa más Con las yeguas de al lado Y el negro hasta manchao Ya lo realincha el sol Intentando tocarlo Y mi pony ha sainado Aún sin alegrar Se le fue lo chispado Diablo de postranca Cuatro caballos Están locos por tu estampa Cuatro caballos Parecen por tu causa Caricaturas de amor Tropicalísimo Sonido exterior total Animales Rincón paraguayo Gurucuya Yo tengo un problema grande Con mi novia tan querida Ella es tan repagosita Que a cualquiera se le arrima Yo no puedo descuidarme Debo estar pa' otro lado Porque ella está coqueteando Por el tipo de este lado Bastante muy disgustado Yo al amigo le reclamo Y me lleno de vergüenza Al oír la explicación Eres bella mi amigo La que tiene la culpa Le dije ahí está tu novio Pero ella no me escuchó Eres bella mi amigo La que tiene la culpa Le dije ahí está tu novio Pero ella no me escuchó Red manosa, red manosita Necesito que te controles Hoy si sigues de red manosa Yo te quito mis amores Red manosa, red manosita Necesito que te controles Hoy si sigues de red manosa Yo te quito mis amores Necesito que te portes bien Este es otro éxito Esta es otra música Que muchos nos solicitaron Y aquí está Tu capricho musical Complaciendo nuestra Enfitosa discoteca Novia tan querida Ella es tan rebalosita Que a cualquiera se le arrima Cuando estamos en el cine Y se le antoja un helado Cuando vuelvo de comprarlo Mi lugar ya está ocupado Bastante muy impustado Yo al amigo le reclamo Y me lleno de vergüenza Al oír la explicación Es bella mi amigo La que tiene la culpa Le dije ahí está tu novio Pero ella no me escuchó Es bella mi amigo La que tiene la culpa Le dije ahí está tu novio Pero ella no me escuchó Chévere que chévere La leyenda continúa Yo te quito mis amores Red manosa, red manosita Necesito que te controles Pues si sigues de red manosa Yo te quito mis amores Y este Y este Este es otro éxito de Tropicalísimo Chévere disco Chévere disco Cantan las alojas Musicalizando el beso Es un beso diario Beso de hombres Sol y tierra Tiene un surco café Su maíz encierra Tiene un surco de pez Su amor en tierra La fuerza tropical La fuerza tropical Y la experiencia En música Tiene Colombia Colombia El maestro El maestro Fintino Fina Un Fule de agua Fresca Fresca Morralito Y tacatero Antes que amanezca Ella está bajo el sombrero A la luz A la luz coqueta De una estrella Mañanera El sembrador se va Por la vereda El sembrador se va La luz coqueta Te espera Cantan las alondras Y el caballo Alegra el paso Cantan las alondras Musicalizando el beso Es un beso diario Beso de hombres Sol y tierra Tiene un surco café Su maíz encierra Tiene un surco de pez Su amor en tierra El show De Dante Silvero Dante Silvero DJ Cuervo Te quiero así Tal como sos Con tus caprichos Y tu panita Te quiero así Tal como sos Porque es bonito Lo que tú me das A mí me gusta Todo lo que tienes Pero hay algo Que me gusta más Y es tu manera De bailar cachaca Lo que te hace Tan especial Y es tu manera De bailar cachaca No hay quien te iguale Cuando bailas La cachaquera La cachaquera Reina de la noche Diosa del amor Cachaquera Cachaquera Bailando la cachaca Te di mi corazón Cachaquera Cachaquera Reina de la noche Diosa del amor Cachaquera 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 Reina de la noche Diosa del amor Cachaquera 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 Gracias por ver el video.